¡Suscríbete al canal! Además, porque cuando vieras tenemos muchos temas encima de la mesa que tenemos que tratar. Por comentar, el día de hoy hemos conocido ese incendio finalmente extinguido por completo el tema de esa planta, pero que aquí en Almería no ha sido, ¿no? Sí, ha sido en una planta privada que hay muy cerquita de nuestra planta municipal. Por suerte, todo parece que está yendo bien y que no ha pasado nada, no ha afectado a nuestra planta y está muy controlada desde el primer momento, según nos dicen. Esa es la buena noticia del día por comenzar una entrevista con la buena noticia, aunque más noticias buenas, porque ha puesto el ayuntamiento encima de la mesa. ¿Cómo es la situación de ese plan de limpieza, esa campaña de limpieza que habéis puesto encima de la mesa? Lleva por título a no mirar a otro lado, pero esto sí va contigo, porque hay mucha gente que parece que no va con ella, ¿no? Bueno, y porque hay que recordar que para que esto funcione, pues la colaboración tiene que ser de todos. Va con el ayuntamiento en primer lugar, que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación mantener la ciudad limpia, pero luego hay una ordenanza municipal que recoge también la participación obligada de todo el resto de ciudadanos en cuanto a no manchar, en cuanto a tener un comportamiento cívico lo más responsable y lo más sostenible posible. Y bueno, pues en caso de no hacerlo así, tendremos sanciones, como bien nos recuerda la cartelería de esta campaña. Es una campaña que nosotros pretendemos poner de manifiesto, que tenemos que ser equipo para que la ciudad esté bonita. La ciudad, yo me lo oí mucho porque lo digo mucho, la ciudad es el salón de convivencia de los almerienses y tenemos que usar ese salón igual que usamos el salón de nuestra casa. Y bueno, pues no ensuciar es muy importante, no pintar grafitis, saber depositar la basura en el horario establecido y bueno, pues cumplir una serie de cosas que ya están descritas y ya están puestas sobre papel en una ordenanza municipal y que bueno, pues que quizás los almerienses que no la conozcan mucho, pues un buen momento para repasarla y bueno, pues para ver si es que se nos ha olvidado o no queremos recordar un poco en la mente esa campaña. Que por favor, seamos conscientes de que es nuestra responsabilidad. Gastamos mucho dinero en limpiar, gastamos mucho dinero en recoger la basura y el resultado también implica el comportamiento de los vecinos. No obstante, la pregunta que te hago, si hay mucha gente que se le olvida, para que cumplan, porque fundamentalmente a la hora de sacar la basura, que lo sacan a tesoras, el tirar papeles, parece que esto hay que recordárselo habitualmente a la ciudadanía. Sí, bueno, pues por desgracia no siempre vamos pensando en nuestro deber como ciudadanos y en nuestras obligaciones y bueno, pues sí que es cierto que ponemos sanciones, sí que tenemos que poner muchas sanciones, no llevamos muchas ni nuestras intenciones sancionar y sancionar. Claro, sí que no es fan recaudatorio, efectivamente. De hecho, pues a lo mejor de varias que se merecen, pues se acaban poniendo pocas porque lo que queremos es educar, que también un poco aquí la labor de esta campaña, nuestra intención es educar y que no se produzca el comportamiento, que no llegue a ese mal comportamiento, pues que no ensucia la ciudad, que no ensucia los muros, que hace feo un lugar donde al lado hay contenedores. Entonces, bueno, pues yo espero que esta campaña sea muy visible, nos hemos esforzado para que así que sea, nos hemos esforzado con material gráfico, con recursos de vídeo, una campaña que tiene humor. Podemos ir viendo nosotros, mientras hablamos podemos ver la imagen, aquí está la imagen, justamente. Sí, hemos querido darle humor y poner en ella cualquier tipo de perfil de ciudadano, desde mayor hasta más joven, mediana edad, que sepamos todos que esto, pues claro que va con nosotros también. Y bueno, pues aquí como ves, la ordenanza recuerda nuestras obligaciones, que de no cumplirla implica una sanción, que viene también detallada, como ves, casi todas las sanciones llegan hasta 750 euros. Sí, mirad, y bueno, pues son... Recogidas de muebles, grafitis... Los grafitis hacen mucho daño, mucho daño. En los bancos, por ejemplo, las papeleras que también... Se descuida, hay ciudadanos que descuidan, no le dan valor al mobiliario urbano, y le hacen pintadas, grafitis que luego nos cuesta mucho recuperar. Las papeleras a veces las usamos de mala manera, porque metemos en ellas basura, tipo bolsas de basura hemos llegado a ver. Y eso, luego viene el viento, se lo lleva, eso además es una imagen muy fea, para una capital, Almería, una ciudad que, bueno, pues que somos grandes, donde tenemos grandes vecinos, y bueno, pues en la limpieza tenemos que demostrarlo. Ahí se había visto también lo que sí estamos viendo, hemos visto en ese anuncio que habéis puesto por parte del ayuntamiento, el tema de reciclaje, ahí sí parece que los almerienses, parece que poco a poco sí se van concienciando, ¿no? Sí, 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 cada vez vamos mejor. Y ya tienen su contenedor, sus colores, cada uno, e incluso en casa para poder separar. Sí, había seis mensajes, cinco obligaciones y un deber. Y un deber. El deber es el de separar correctamente. Y yo tengo que decir que la verdad es que los datos que nos van llegando, especialmente en vidrio, que vamos rompiendo todos los esquemas y todas las previsiones, son muy buenos, sabemos reciclar y cada vez reciclamos más, cada vez hay más demanda de contenedor de envase, de contenedor de papel y cartón, de los cuales, por cierto, ahora hemos comprado una batida, tanto de envase como de papel y cartón, para seguir dotando. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno y, bueno, pues ahí sí que hay que reconocer el mérito de los almerienses, que aunque todavía nos queda mucho camino, porque nos queda mucho camino, pero que vamos haciendo los deberes, vamos haciéndolo y, bueno, prueba de ello es que pronto vamos a incorporar el contenedor de aceite en cuanto ya termine el procedimiento, que por desgracia, pues bueno, es largo y laborioso. Y, bueno, pues también estamos trabajando en el contenedor marrón, el contenedor marrón que va a ser para residuos orgánicos únicamente, pues un contenedor sobre el que también estamos trabajando y, bueno, pues que en breve estará ya dispuesto en la ciudad. Importante también que en la ciudad, también para recordárselo a todos los almerienses, hay puntos limpios donde todos aquellos materiales, todos los enseres que ya no se utilicen, armarios, camas, etcétera, etcétera, pues pueden llevarlo también al punto limpio, ¿no? Importante también, la campaña también se hace eco de esta situación. Sí, yo quiero recordar, porque quizá a lo mejor nosotros lo damos por hecho y hay gente que no lo sabe, el punto limpio es gratis, es gratuito. Es que no cuesta dinero. No vale dinero llevar un frigo, una cama, lo que sea, al punto limpio. Hay que decir que es gratuito, eso lo dispone el ayuntamiento para los ciudadanos, para que, bueno, pues para ayudarle en esa materia de reciclaje, porque pensamos que también es nuestra obligación, nos tenemos contratado con un sistema de gestión y es gratuito. Y, bueno, pues quien no pueda ir al punto limpio, hay un teléfono que está en nuestra aplicación, Almería Ciudad, hay un teléfono al que puede llamar e indicar dónde vive y ya le dirán cuándo sacar ese frigo. El frigo no deberíamos, el frigo deberíamos de llevarlo, pero bueno, si estamos imposibilitados, pues llamamos y nos dicen cuándo van a recogerlo. Así que, bueno, también hemos puesto papeleras selectivas por toda la ciudad, estamos en ello, estamos en ese ejercicio como respondiéndole a la ciudad y haciendo una Almería cada vez más concienciada. Quien pase esta Navidad por la zona de la Rambla, donde están los puestecillos, pues podrán ver unas papeleras grandes que hemos colocado ya, selectivas, en lugar de la papelera tradicional, pues son tres papeleras unidas para que segreguemos nuestros residuos, los envases del papel y cartón y del resto. Pero además acabamos de adjudicar por junta de gobierno, que ha sido hoy además, una batida de papeleras selectivas ya para que se queden definitivamente en la ciudad. Sí, que la ciudadanía va por la calle y ya tiene que directamente saber dónde tiene que echar su residuo. Sí, vamos a ir cambiando poco a poco todo el parque de papeleras, vamos a ir incorporando más papeleras de selectivas para seguir dando respuesta a esa conciencia medioambiental. En esta campaña también veíamos en la imagen el típico animal que tiene en casa, el perro, el gato, que va y lo saca. Lo que sí está claro es que si está habiendo limpieza y la limpieza de los excrementos, ya también la ciudadanía se va concienciando con su botellita de agua, con su bolsita para recoger el excremento y tirarlo donde tiene que ir. Sí, 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 es otra de las obligaciones, recordadme aquí. Pero sí, hay que decir que, bueno, fijaos cuando salgáis por la calle, que son muchísimos más los que van con la botella y nos cuesta trabajo encontrar a quien no lo hace. Por desgracia, esos pocos que no lo hacen, pues lo cierto es que son muy notables y al final no ensucian la ciudad, pero hay que reconocer el mérito de los almerienses que ya llevan más de un año haciendo esa labor como normal en el paseo de su perro. Otro tema importante, por terminar ya con el tema de la campaña, la situación de que habéis también elegido el casco histórico o también para implantar la situación de esta campaña para que también la ciudadanía, bueno, pues también pueda, sobre todo porque es el lugar donde mayor gente puede aglomerarse. Sí, las zonas que tienen mayor posibilidad de aglomeración de personas, pues son a las que queremos dar más impacto, porque al final nuestra intención es llegar al máximo número de personas posible. Está siendo muy presente de materia fija en las zonas más concurridas, pero luego también tenemos un gran esfuerzo digital y pues para moverlo también digitalmente y que llegue a todos los ciudadanos de Almería. Más asuntos. Aparte de esa campaña de limpieza que habéis puesto en marcha, el Ayuntamiento de Almería no para de trabajar. Domingo a domingo, domingo a domingo, el tema de la limpieza intensiva. En la jornada de ayer veíamos como Oliveros se veía amanecido de una manera espectacular y siempre, yo creo que este total que siempre te pedimos los periodistas, siempre dicen lo mismo en el tema, por favor, apelar a los ciudadanos. Bueno, ahí tenemos las imágenes de cómo están las calles por la mañana, esa es la mañana de ayer. Sí, 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 ayer tocó la intensiva en esa zona, ya siempre decimos que bueno, vamos cerrando zonas, vamos uniendo el mapa ya, cada vez son más las zonas limpiadas con esta limpieza intensiva, pero bueno, veis que hay coches. Yo el mensaje que quiero lanzar es que es muy visible. Ese coche que está ahí, por ejemplo. Bueno, por favor, vamos a intentar no poner el coche, vamos a respetar esas señales que habéis visto amarillas, que desde el jueves están colocándose, y lo que dicen es que el domingo de 6 de la mañana a 12 de la mañana, por favor, que nos aparque. Yo sé que es un esfuerzo importante, yo sé que no sabemos a veces dónde meter el coche, pero de verdad es que es un día al año cuando hacemos la intensiva en cada una de las zonas. Si no lo respetamos, pues no lo vamos a hacer tan bien como queremos. Y nosotros que disponemos de toda la... El servicio entero se vuelca... Bueno, el servicio sigue limpiando sus partes, pero es que traemos todo, es como un catálogo de todo lo que hacemos ese día. Y fíjate la cantidad de coches que hay, que debajo de esos coches no podemos actuar. Así que bueno, este fin de semana iremos a Altamira, la zona de Altamira, la avenida de la estación, toda esa zona. Hasta la calle, pues tampoco aquí no. Sí, queremos llegar hasta allí. Y bueno, pues yo de nuevo, y siempre lo diré, porque siempre lo digo. Es lo que digo, decía el total. Ruego que el mismo total de siempre lo podemos usar. Lo sabemos sacar antes del fin de semana, luego después del fin de semana de cómo ha ido ese balance, pero siempre, por favor, la ciudadanía. Sí, lo mejor es no ver coches en esa limpieza. De verdad, es lo que rogamos. Más imágenes, porque tenemos unas imágenes que también son muy elocuentes, y dicen claramente qué es lo que está pasando, porque el ayuntamiento limpia. El tema del barranco, el barranco Caballar, ¿cuántas veces no ha limpiado ya el ayuntamiento? Mira qué barranco. Es que las imágenes hablan por sí solas. Pues sí, y ahí vuelvo de nuevo a la campaña que estamos haciendo sobre recogida de residuos y limpieza. Esas bolsas de basura no deberían de estar allí. Hay contenedores que se disponen, y bueno, pues yo pido a la ciudad que lo vea, que lo vea, que tenga en cuenta que esto supone un esfuerzo importante. Hemos sacado muchísimas toneladas del barranco. No, si nada más que se ve en las imágenes. Yo ahora mismo no las tengo en mente, pero bueno, ese es uno de los varios puntos que tenemos sensibles en la ciudad y que a la par con la limpieza intensiva, los fines de semana, los días festivos, lo aprovechamos para meter palas y hacer grandes limpiezas en esa zona. Este barranco Caballar también teníamos el tema de la limpieza de la rambla, la desembocadura de la rambla, finalmente de tantos malos olores que había en esa zona. Sí, sí, es cierto. Y bueno, nosotros periódicamente, igual que el barranco no es la primera vez, pues la desembocadura de la rambla, pues la solemos limpiar también muchas veces, ahí a veces pues hay personas, no podemos entrar y bueno, pues nosotros hacemos todo lo que podemos y periódicamente intentamos no, intentamos no, nos imponemos no descuidar esa limpieza. Pero esto fundamentalmente, esta imagen es para concienciación, esto es que la gente lo ha tirado ahí. Esa imagen yo quiero que la veamos y que nos haga reflexionar una ciudad como Almería que dispone de un parque de contenedores importante, que esa zona tiene contenedores, esa zona y otras muchas. Estamos yendo a muchos puntos de la ciudad, haciendo limpiezas de ese tipo, el Cerro San Cristóbal también hace poco lo limpiamos. Además, el Cerro San Cristóbal incluso con los que iban con Rappel, porque es una zona de dificultad máxima. También ahora hemos limpiado un camino muy interesante que le gusta mucho a la gente, el camino de la Peseta, el famoso camino de la Peseta por encima de la Valle Sol. También lo tenemos ya prácticamente listo y bueno, pues de domingo a domingo vamos a hacer limpieza que bueno, como yo digo, no deberíamos de hacer. No debería de existir ese servicio que bueno, pues que tenemos que poner en marcha, porque además ese barranco de Caballar no hace ni un año yo creo que fue limpiado por última vez. Al ver las imágenes te sorprende decir esto en menos de un año se ha colocado así, se ha puesto así. Sí, 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 bueno, pero como ese por otros muchos puntos que bueno, pues que no sé por qué son mal usados. O utilizamos la limpieza que se ha llevado a cabo en la desembocadura de la Rambla, la zona baja donde veíamos allí que... Ahí habitualmente también muchas personas se suelen... Claro, mira, esa es la zona, la desembocadura. Al final, esa es una zona de refugio y por eso pues a veces, bueno, pues no genera olores. Claro, es que lo que hay es latas de cerveza, es basura, que bueno, pues que supone un desprendimiento de olores y que por supuesto para una zona tan bonita como la Rambla de Almería, pues no lo merece. El tránsito que tiene entre el puerto y el cable inglés, pues el paso y esos olores que te están emanando, pues... Eso se quedó limpio hace poco, bueno, pues yo espero que no tengamos que ir en breve de nuevo a limpiarlo. Por último, para ver las últimas imágenes con la situación de ese, de la situación de los Almendros Bajos, también otra zona donde también ha sido... También hemos hecho... Cabe, limpieza, porque también allí se llevan a cabo también, pues bueno, el tirar de todo, bueno, ahí vemos la imagen un poco así porque estaban grabadas con el móvil, pero la situación también hay que pala en adelante para intentar quitar todas las... Sí, 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 el servicio fundamentalmente es de pala, el grueso de servicio es de pala y porque, bueno, pues son cantidades importantes de basura que ya te digo, vamos haciendo ruta por todos los puntos y cuando terminamos, pues tenemos que volver otra vez al Barranco, al San Cristóbal, tenemos que ir haciéndolo así. Así que, bueno, pues yo de nuevo vuelvo a pedir responsabilidad a los ciudadanos, sentido común, que tenemos contenedores, que tenemos zonas habilitadas, que si hay alguna zona en la que esté un poco dimensionada, pues que se nos dice al área, el área de otras demás contenedores, que para eso estamos, pero que esas imágenes no pueden estar en una ciudad tan bonita como Almería. Por eso la hemos expuesto, para que todos ustedes las vean también y que vean que, bueno, que el servicio de limpieza trabaja, pero que los almerienses somos los que tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena y ya que se nos ponen encima de la mesa multitud, un abanico de contenedores, de opciones, de horarios que tenemos que llevar a la basura, de recoger los excrementos de los perros, etcétera, hay ciertas grafitis que a esta altura todavía se estén pintando grafitis, que se estén pintando banco, mobiliario urbano, pues eso es un poquito de concienciación. Y si no, pues tendremos que, la policía tendrá que actuar, para eso hay una norma y hay una ordenanza y hay que cumplirla. Esperemos que... Que sea lo que menos. Que sea por voluntad. Que sea por voluntad, efectivamente. Y no por imposición. Es de acuerdo. Margarita, más temas, más asuntos. Con la Junta Andalucía también visitabais una zona, el tema del Cordel de la Campita, que estaba un poco también un poco deprimida la situación y ahora, Junta Andalucía y Ayuntamiento, vais a llevar a cabo un proyecto muy bonito ahí también. Pues sí, el Cordel es un sitio precioso. Yo, quien no lo conozca, le invito a que lo visite. Es una vía pecuaria, como muchas que hay repartidas por muchas zonas. Lo que pasa es que esta nos toca hasta la ciudad. Y, bueno, pues una vía pecuaria cuyo paseo por ella nos da unas vistas preciosas de la ciudad, de Almería, también en un entorno muy natural. Y, nada, pues desde el principio, desde que entramos, esta corporación, nos preocupaba la falta de reactivación de esa vía, nos preocupaba ese mantenimiento, nos preocupaba su conservación. Y, bueno, pues yo tengo que poner en valor el buen equipo que estamos conformando con la Junta Andalucía y el Ayuntamiento, la sintonía y el diálogo que al final es lo que debe de ser. Y, gracias a eso, pues nos estamos entendiendo y la Junta va a cometer actuaciones que, además, lo bueno de esto es que nosotros también hemos aportado, aportamos, hemos hecho un diagnóstico de cómo está la zona, no solo el Cordel, también el Parque del Boticario. Esto está así. Sí, tanto el Cordel como el Parque del Boticario, que, bueno, pues que son dos zonas que no deben de estar en la situación actual que tenemos. Por ejemplo, el Boticario también es una maravilla cuando estaba en funcionamiento, claro, cuando ves que se va deteriorando. Sí, nosotros, el Boticario, entendíamos que tiene una serie de necesidades y la verdad es que llevamos mucho tiempo dialogando con la Junta, hablando sobre ello, sobre cómo mejorar, sobre qué futuro darle, y, pues, no estamos entendiendo tal y como nos piden los ciudadanos y, bueno, pues ahora se va a empezar a mejorar. Ya se está mejorando el Cordel, ya se han hecho limpiezas, ya se están haciendo y se van a hacer más actuaciones por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, yo agradezco personalmente a la delegada y a todo el equipo, pues, bueno, ese buen hacer que están teniendo con el Cordel y el Boticario. Efectivamente. Hablamos de plantas, de árboles. Bueno, tenemos unas imágenes de la última plantación que hubo con el tema en Torrecárdenas, aunque no tiene nada que ver con el plan Botania, pero sí la filosofía, de que el Ayuntamiento de Almería no para. O sea, se habla de árboles y más plantación de árboles. Creo que la capital almería es la que más árboles tiene. Bueno, no dice todo el mundo lo mismo. Es que esa es la historia, que parece que todo el mundo no dice lo mismo. Bueno, no lo sé. Sí, hombre, nosotros somos fieles a lo que decimos. Para nosotros es muy importante, la calidad ambiental, la calidad de vida, que eso pasa por tener una ciudad dotada de espacios verdes, de lo verde que tenemos en nuestra ciudad, que ahí te recuerdo al Botania, que el Botania es el que nos marca para nosotros los criterios de qué es lo que hay que colocar y qué tipo de especies tenemos que poner y hacia dónde queremos llegar. Y bueno, pues es lo que hacemos, poner en práctica nuestra filosofía, nuestra política medioambiental, para que los almerienses tengan mejor calidad de vida. Pues claro. Y bueno, pues poco a poco, pues sí, vamos... La verdad es que ese jardín es muy bonito, el del hospital. Sí, tenemos imágenes de esa plantación que hubo en Torre Cárdenas. Además, bueno, luego dicen que no se planta el árbol. Ahí tenemos al propio alcalde de Almería plantando el árbol. Sí, sí, con plantas viables, plantas de la zona, que es como debe de ser, porque plantando plantas de la zona optimizamos el recurso de agua, que es muy importante, que Almería es una zona árida y no puede permitirse el lujo de plantar cosas que requieran exceso en materia hídrica. Y bueno, pues yo pienso que poco a poco cada vez se va anotando, ¿no? Se va anotando. Lógicamente, esa zona, por ejemplo, es un tema que con el tema de la Junta de Andalucía se ha quedado muy bonito ese parque y vemos las imágenes, ahí también está el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, también estaba la delegada del Gobierno. Justamente, bueno, pues para... Sí, ya te digo, la Junta está muy activa en Almería, hay que hacerlo valer, hay que hacer valer el compromiso... Pues ya está bien, después de 30 y tantos, 38 años. que ya sí que sí se está viendo en nuestra ciudad. Bueno, ya te digo, el Cordel y el Parque del Boticario, que son zonas pulmones muy importantes para nuestra ciudad, pues de no ser por el buen entendimiento con la Junta, pues nosotros no podemos entrar ahí, porque son lugares de la Junta de Andalucía, son de su competencia, así que bueno, pues hay que poner en valor cuando las cosas salen bien y alegrarnos por ello, porque son demandas que nos exigen los ciudadanos. Cuando hay buena sintonía, como te dice la Administración, hay buena sintonía, pues lógicamente siempre el que va a salir siempre fortalecido va a ser el ciudadano de a pie, que se va a encontrar con toda la zona, entre papelera, árboles, etcétera, etcétera. Margarita, otro asunto, la situación, claro, estamos en Navidad, el Ayuntamiento del Merida este año no se puede repartir los pascueros habituales, que siempre se largas cola a la gente para recoger su... Sí, sí, sí. Pero sí, el Ayuntamiento ha dicho, bueno, pues ya que no puedo repartirlos, vamos a dar por lo menos que la ciudad esté plagada de ellos y luego sí se han dado, bueno, ahí vemos las imágenes, que estén plagadas, pero también los comerciantes, tanto comerciantes por un lado como también han sido... Hosteleros. Hosteleros. Los que también han tenido la opción de tener eso. Sí, sí, bueno, nosotros... Es una pena porque el ambiente de Navidad es muy alegre y estas Navidades están siendo muy tristes por todo lo que nos estamos dejando, tanto económicamente, pero sobre todo, sobre todo por las personas que se están quedando sin poder vivirla. Pero bueno, nosotros desde el área intentamos darle alegría a la Navidad, igual que los compañeros de cultura que han hecho una iluminación muy bonita, muy bonita, debo decirlo, porque así lo es, pues nosotros pues acompañar con esas plantas e intentar dar un poquito de alegría y centrar el tiro este año ya que no podemos... No se puede repartir. ...repartir a los ciudadanos, pues dárselo a quienes lo están pasando también muy, muy, muy mal. El sector del comercio lo está pasando muy mal, la hostelería lo está pasando muy mal y, hombre, pues tampoco es que les vayamos a dar ninguna... Pero bueno, pero ahí está nuestra intención bueno, pues de alegrarle un poquito y vamos a repartirlo. Esta semana estaremos repartiendo pascueros con sus maceticas, una cosa, bueno, por lo más, con todo el cariño hacia estos sectores y hasta donde podemos llegar que, bueno, pues que tampoco es infinito el pascuero. Dos asuntos ya para finalizar. Uno, el tema del método CER que funciona, está funcionando. El método CER lo estamos poniendo en práctica en la colonia del cementerio. Del cementerio. El CER sigue con su tramitación, la ordenanza sigue con su tramitación, pero bueno, pues como ya dije, creo que fue en el último pleno que me preguntaron al respecto, ya se ha determinado qué se le va a hacer a las colonias, qué tratamientos se le van a hacer a esos gatos y, por tanto, como aún no teniendo aprobada la ordenanza podemos actuar en zonas cerradas que sean de competencia municipal, pues hemos dicho, pues vamos a actuar ya en zonas cerradas que son de competencia municipal y así también, bueno, pues vemos qué tal lo hacemos porque, bueno, pues es un poco también la toma de contacto de lo que va a ser el futuro CER y estamos cogiendo, estamos capturando gatos en el cementerio, lo estamos castrando, lo estamos microchipando, estamos haciendo el proceso CER que tenemos previsto en la ordenanza que, bueno, pues que en breve, siempre digo en breve, pero me tienen que entender los almerienses pues que tienen muchos trámites, que hay mucho trabajo en el ayuntamiento y que, bueno, pues que no siempre podemos llevar las rapides que queremos, pero bueno, pues entre tanto, como tenemos esa otra alternativa, pues lo estamos llevando a cabo, está saliendo muy bien, estamos muy contentos del resultado porque, bueno, pues estamos castrando gatos que es lo importante para que las poblaciones no estén tan extremadamente en ampliación, es que no imagináis cómo van creciendo las poblaciones descontroladamente y, bueno, pues son en su mayoría gatos ferales que no sirven para, que no pueden ser adoptados, son gatos que tienen que estar en la calle y que no pueden estar en una casa, como sí pueden estar los gatos mansos que también son muchos los gatos mansos que recogemos por desgracia en la vida y que, bueno, pues que yo aprovecho para que, si me permite, invitar a los almerienses que, por favor, que visiten el zosanitario. Tenemos una página de Facebook que la verdad es que está teniendo un éxito enorme y allí también ponemos los gatitos, los perros que llegan y, bueno, pues yo le invito a que adopten y que hagan como tú, que me he enterado, que hagan como tú y que, porque un animal pues en la familia siempre, siempre sienta muy bien y le sienta muy bien a la familia y si lo adoptas, pues además es una gran labor la que haces porque es un animal que lo necesita, gatos y perros, gatos y perros, porque tenemos, tenemos ambas cosas, últimamente también tenemos bastantes perros y, bueno, pues que, por favor, que se acerquen al centro y que puedan... Sí, con mucha responsabilidad, por favor, que no nos la abandonen. Efectivamente. Y ya la última, bueno, pero es que de este tema, poco, el tema del agua porque yo doy por sentado y doy por hecho que subir, yo no he visto ninguna factura que pongan se ha subido el agua porque hemos cambiado o lo que sea. No, ahora me va a llegar a mí una factura y me tendrás que ver otra vez. Efectivamente, no, y vendrás aquí y vendrás con tu factura. Os voy a enseñar mi próxima factura que me ha dicho que ya... Exactamente, ¿no se dice que no se subiera? Sí, sí, no, no, no. ¿A día de hoy? Somos firmes, claro, es que se quiso correr mucho con el mensaje, pienso yo, y la verdad es que no, no, ni nada, nada parecido. Ni subida y ya parece que las reuniones se están manteniendo las reuniones. Sí, 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 en breve, yo creo que en breve reuniremos de nuevo a esa mesa que hicimos tanto con los partidos políticos a los que invitamos a la última reunión por petición del grupo Vox que nos hizo en el pleno como agricultores, como regante afectado y bueno, pues durante este mes de noviembre hemos estado haciendo muchísimas pruebas con la desaladora, pruebas para ver qué tal era el impacto o no sobre los acuíferos en colaboración con la Junta de Andalucía que como ya te digo la Junta de Andalucía se han hecho un monitoreo de piezómetros tanto cerca como lejos, hemos estado en zonas afectados o que decían ser posible afectados, le hemos monitorizado sus pozos para ver qué pasaba y se han hecho pruebas con la desaladora, se han arrancado muchos bastidores a la vez para ver si producía algún impacto y bueno, pues ese informe está a punto de ser cerrado para seguir dando pasos como dijimos, no levantamos bastidores hasta que no tengamos la confirmación, pero bueno, pues yo puedo adelantar que por ahora pues la verdad es que los resultados vienen siendo preliminares, pero bueno, pero vienen un poco no viendo ningún cambio en el acuífero. Pues Margarita, como concejal de Sostenibilidad Ambiental hoy 30 minutos de entrevista contando toda la situación, me viene muy bien para desearte ya una feliz navidad porque volvemos, esta es la última, la penúltima semana de entrevista, volveremos a partir del mes de enero, sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería, en cuanto a tu extensa agenda porque tienes muchos temas encima de la mesa, lo puedas hacer, te vienes por aquí para contarle a todos almerienses el trabajo que está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Almería. Pues yo encantada y también pues una, deseo una feliz navidad, sobre todo una navidad cautelosa y en familia pero con mucho cuidado y que seguro que vendrán otras muchas donde celebraremos muchísimo y todos juntos. Muchísimas gracias, Margarita, muy buenas noches. Igualmente. Pues nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, como siempre nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todo lo más que nos queda desearles que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.